Con respecto a las elecciones, yo creo que es un momento muy relevante para lo que defendemos en Vox, porque estamos hablando de unas elecciones europeas, donde ha llegado el momento por fin de defender el interés de las naciones europeas dentro de un sistema como es el europeo que se ha diseñado de otra manera. Hay muchas alternativas, Jorge Busadé, nuestro candidato a las europeas, un abogado del Estado fantástico, se habla de gestión, se habla de experiencia. Bueno, lo bueno de los candidatos de Vox, sean en las europeas, en las municipales, en las autonómicas, en los que entramos en el Congreso, es que la experiencia de gestión la tenemos demostrada. Los currículums, los espacios de currículums en las hojas del Congreso se están quedando pequeñas para muchos de mis compañeros. Gestión la tenemos muchos. Gestión demostrable la tenemos solo unos pocos. Y lo importante también es un nuevo modelo de afrontar la relación en dos puntos clave. Europa. En Europa ha llegado ya el momento de que no vengan presidentes del gobierno, de que no vengan eurodiputados diciéndonos ¿En Bruselas nos dicen qué? Ha llegado ya el momento de que nuestros eurodiputados, que van a ser muchos más de los que dice el CIS en el caso de Vox, y espero que de muchas de las formaciones aquí presentes, van a ir y van a venir diciendo de Bruselas hemos dicho en Bruselas que España dice esto. Ha llegado ya el momento de dejarse del entreguismo. Sí, si me lo permites, el mismo tiempo que han utilizado ellos. Ha llegado el momento de dejarse del entreguismo de Bruselas. Nos dice que en realidad es lo que nos dice París, o lo que nos dice Bonn, o lo que nos dice alguien, una entelequia, que nadie sabe muy bien cómo se eligen muchos de los procesos, digo el común de los mortales. Y en el otro extremo están unas elecciones municipales. Nosotros que proponemos una devolución, con la supresión de las autonomías progresiva, devolución al estado de algunas de las actividades propias y naturales de un estado, sanidad, seguridad. El municipio es la clave y la provincia son la clave del futuro, de la futura gestión más eficiente de los recursos y el bienestar de los españoles. Creo que del cordón sanitario del señor Valls para allá, estamos viendo lo que creo que va a ser el tono de la legislatura. Esta lucha por el eterno, por el centro auténtico. Bueno, pues señores, sigan ustedes discutiendo eso, pero hay algunos que queremos hablar de otras cosas, ¿no? Mira, ya que hemos puesto encima de la mesa el tema del CIS, ¿qué sentido tiene que haya un organismo público dedicando dinero público al servicio del gobierno del señor Sánchez? ¿De qué CIS estamos hablando? Estamos hablando del CIS que no acertó en Andalucía los doce escaños de Vox. Estamos hablando del CIS que dice una cosa un día y al día siguiente... O estamos hablando del CIS del señor Tezanos, que al día siguiente en la SER dice lo contrario de que lo han dicho sus mismos datos. Estamos hablando del CIS que cambia la metodología por primera vez en la historia de este organismo público, por enésima vez dentro de un solo año y que ya no tenemos datos constantes. Mira, el CIS lo que hay que hacer es reducirlo a la mínima expresión. Perdón, yo no he interrumpido a nadie hasta el momento. El CIS no debería existir más que para aquellas funciones que son básicas para la medición de la opinión de los españoles, para el servicio de las políticas del Estado. No deberían estar al servicio de los distintos partidos políticos, no digo que sea esto cosa del PSOE, los distintos partidos en el poder se han apoderado del CIS para tener sus propios traques y sus propias encuestas y su propia propaganda política. Hay que reducir eso, hay que aplicar técnica, profesionalidad de nuestros funcionarios para que se les preguntan a los españoles las cosas importantes que son las que van a ir a las políticas que tienen que hacer los ministerios, las comunidades autónomas y los municipios. No estar haciendo todo el día una campaña política permanente haciendo comunicación política continuada. Entonces, repito, ya los datos del CIS ya los tienen que dar en horquillas de metodologías distintas. Me parece una apropiación indebida de los recursos del Estado para un uso partidista. Y como decía, del cordón sanitario para allá, veo que van a estar todo el día en el ITU+. Por cierto, le pediría al PP que recordara que gracias al apoyo de Vox está en ese gobierno. Esa sonrisa probablemente mientras sonrían se les olvida mencionar a los que también sonreímos y desde luego estamos ayudando. Y que muchas de esas políticas han sido parte de los acuerdos que hemos alcanzado. ¿Encerramos por ahí? Víctor, no sé qué parece. Que finalmente, pues, avalado por el Supremo, por la justicia ordinaria y también ahora por el Constitucional, pues, Llemon pueda presentarse. Sí, pero yo me remontaría a por qué está este señor fugado. Este señor está fugado porque en la guardia de unos cuantos partidos aquí representados, que estaban en el gobierno, que estaban apoyando gobiernos, que estaban en coalición con el gobierno, o que alcanzaron acuerdos en la Moncloa, decidieron no hacer nada cuando se estaba dando este golpe. Que estoy de acuerdo en que lo han mencionado, ese golpe de Estado contra España y contra la imagen internacional de España. Dos, tres, cuatro legislaturas llevamos, con partidos de distintos colores, PSOE o PP, no defendiendo la imagen de España en el exterior. Y eso es un hecho. Y este señor está fugado. Porque un pequeño partido al que le llaman involucionista, al que le han llamado otras cosas, al que le ha llamado un peligro también, seguimos igual. No nos afectan esos insultos. A pesar de esos insultos, nos fuimos, y utilizando, y con la ley en la mano, cuando otros querían suspender lo antes posible el 155 para tener elecciones tácticas, autonómicas. Allí nos fuimos unos pocos, ayudados del dinero de aero a euro de unos pocos españoles, y presentamos una querella, que es la que ha hecho este señor, se fugue. Y este señor lo que tiene que hacer es, si se presenta, y logra el escaño. Por cierto, gracias al Distrito Único, la propia presencia de algunos partidos como Vox, puede lograr que ellos no tengan representación en estas elecciones europeas. Si este señor tuviera que venir a recoger el escaño, yo le invito a que venga. Que tenga el coraje político, humano y de hombre de venir aquí. Porque le aseguro que hay 24 diputados, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que inmediatamente le detendrían, hay 24 diputados en el Congreso que no tendrían ningún problema en utilizar nuestro derecho constitucional de detener al señor Puigdemont y entregarlo a la justicia. Porque nos creyamos contra él y estamos dispuestos, hasta si es necesario, detenerlo en España para entregarlo a la justicia.